¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Estoy tratando de... te lo voy a... me voy a decir más rápido. Estoy tratando de hacer que... este programa... RRRAF. ¿Este programa qué es RRAF? RRAF. ¿Qué es RRAF? Y que Rafé... Ok. ...salga a la superficie con fuerza. Está de los más vistos. Me comentan mucho el programa, me comentan Leti, Lavanda, Bebe... Nadie me dice nada de vos. Pero nadie te habla mucho a vos tampoco. Eso es verdad también. Eso es cierto. Escúchame, yo necesito... ¿Qué? Necesito que vos me hagas caso. Que el programa... que todo el mundo hable del programa. ¿Sabes por qué todo el mundo no habla del programa? ¿Por qué, dicho? Porque no tiene golpes bajos, boludo. Es cierto. Tenés razón. No tiene golpes bajos. No lloró ni un invitado hasta ahora. Ni un invitado lloró, ¿entendés? Tenés razón. Ni un invitado se incomodó, nada. ¿Y eso es culpa de quién? Mía. Tuya. Sí, ahí está mi acuerdo. ¿De culpa de quién? Mía. Tuya. ¿De culpa de quién? Tuya. No. Necesito que te concentres en hacer llorar al invitado. Practiquemos, practiquemos. Yo soy el invitado. Supongamos que... Estás en felicidades, en tu obra de teatro. Estoy hablando de la obra. Es importante el momento donde vas a meter la ñata. ¿Y cuál sería tu dato ahí para pegarte? Supongamos que yo... Vos sabés que yo... ¿Te acordás que en un momento tuve muy mal de guita? Tuve en francarrota. Sí. ¿Francarrota se dice? Sí, francarrota. Está bien dicho. En francarrota. ¿Y? Y comí durante una semana cartón. Bueno, y ahí tengo que atacar lo que te duele. ¿Pero en qué momento? A ver, Peto... ¿Cuál es el momento más débil de una persona? ¡Cuándo estás feliz! Cuando estás feliz. Peto, ¿cómo está la obra? Felicidades, Adrián Suárez, Griselda Siciliani. Bueno, la verdad, Esteban, que estoy muy contento. Me imagino después de todo lo que pasaste, ¿no? Sí, sí. Es un éxito total. Es un gran... Después de haber comido cartón una semana, me imagino que debe ser tremendo, ¿no? No, te debes estar confundiendo. No, no estoy confundido. Acá está el tape donde comías cartón. Así. Ahí, duro. Excelente. Duro. Excelente. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Llorar. Llorar o cagarte a piña. No te voy a cagar a piña. Las dos cosas garpan en la tele, llorar o cagarse a piña. Sí, o es verdad. También puede ser que me pongas a llorar. ¿Vos qué te acordás de la tele? ¿Cuando Samir y Mauro Vélez se cagaron a piña o cuando Borges daba entrevistas a Badía? ¿Qué te acordás? No, Samir se cagó a piña con Borges. Sí, claro. Sí, sí. La otra es llorar y después voy a buscar al verdulero que te cagas. Perfecto. La otra. Sí. Supongamos, yo soy el coso. El invitado. Algo un poco más sutil. A ver. Que pise la trampa solito. Supongamos que yo soy el invitado y me acabo de separar de mi mujer porque me enteré que mi mujer se bajó a toda la hinchada de la Ferrera. No. Bien. No, Sebas. Ok. Vos, tu misión es hacerme acordar a la hinchada de la Ferrera sin decírmelo. Ok. Dale. Bueno, hablame un poco de la obra, ¿no? Que es un éxito. Bueno, mira, la obra es extraordinaria. Están llevando mucha gente. Bueno, muchísima. No tanto como la Ferrera, pero lleva gente. ¿Cómo? No tanto como la Ferrera, pero lleva gente. No, 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 que están llevando mucha gente. Que están llevando mucha gente. Siempre, yo me equivoco. Que están llevando mucha gente. Mucha gente, muchísima gente. Dale la Ferrera. ¿Cómo? Nada. Ah. Bueno, es un elenco extraordinario. De jueves a domingo. Dale la Ferrera. Así. Grisel la Siciliana, de Gran Suá. Sí, la Siciliana, de Gran Suá. Cabicuña, de Cabicuña, de Borgesina, de Ferrer. Venimos, a ver. Ahí. Eso, eso, eso. Ahí está. Lo voy a probar con la invitada de hoy. Que llore. Que llore. Que llore, equipo. ¡Gracias por ver!